Hola a todos, yo soy la maestra Lupita y el día de hoy vamos a aprender cómo contestar la práctica número 20 llamada porcentajes mayores que 100, que abarca la página 29 del libro de detectives matemáticos de sexto grado, que viene anexo a la guía santillana. Muy bien, vamos a empezar. Al igual que en la página anterior, que por cierto a quien no vio la última respuesta, las últimas dos que nos faltaban, eran 15% y 30%, lo menciono porque se nos cortó un poquito el video, lo que vamos a hacer es exactamente lo que se hizo en la anterior, que era ir analizando porcentajes con sumas simples que nosotros ya conocemos, sumas, divisiones o algunas operaciones básicas que conocemos. Por ejemplo, nosotros sabemos que 100%, aquí nos está diciendo que es 5, porque nos está diciendo que completemos la tabla considerando que 5 es el total, o sea, es todo lo que tenemos. 100% es 5, por lo tanto 200, 200 es lo doble de 100, entonces sería lo doble de 5, serían 10. Si se fijan, vamos a seguir haciendo ese tipo de operaciones, cálculo mental con operaciones básicas. Entonces, 2.5 ¿qué sería? Sabemos que 2.5 es la mitad de 5, por lo tanto la mitad de 100 sería la respuesta de aquí, es decir, 50. Ahora, que ya tenemos estas respuestas, podemos armar 150. 150 ¿cómo sería? Muy fácil, el 100, que es 5, más el 50, que es 2.5. Entonces, si no sabes cuál es esa suma, hazla en un espacio libre de tu hoja. 5 más 2.5 es igual a 7.5. Y luego el 300, pues el 300 está muy fácil, 200 más 7 te da 300, entonces hay que sumar también la cantidad, 10 más 5, 15. El 20, pues ya tenemos el 10, entonces es buscar soluciones en tu cabeza, 10 más 10 son 20, por lo tanto 200 más 200 serían el 400%. 12.5, ¿con cuál de estos datos podemos armar el 12.5? Pues muy fácil, con este y con este, o sea, 10 más 2.5 me dan 12.5, es decir, 200 más 50, que es 250. ¿Cómo armamos el 550? Bueno, si tenemos, por ejemplo, no sé, a lo mejor tenemos el 300 más el 200 y el 50, así que podríamos decir 300, que es 15, más 200, que es 10, 15 y 10 son 25, más el 50, 2.5, que serían 27.5. Y por último el 30, ¿cómo armamos el 30? Pues si tenemos el 20 y tenemos el 10, pues sabemos que el 20 es 400 y el 10 es 200, 400 más 200, 600. Si tú has tenido problemas con esta actividad, ve haciendo las operaciones que yo fui haciendo en la mente en un espacio libre de tu hoja. Si te fijas, son operaciones sencillas en las que solo debes de tratar de estar sumando en tu mente o dividiendo en tu mente, pero entre 2 o entre 4, que es algo no tan complicado. Vamos con calcula de dos maneras diferentes el porcentaje solicitado, usa la fracción y el número decimal. Aquí vamos a tener que convertir en ambas. Nos dice que 160 de 150, o sea, queremos cuál es el porcentaje, qué porcentaje de 150 es 160. Entonces sabemos que son 8 quintos, que es igual a 1 sexto, aquí ya nos lo acomodaron a que, perdón, que 8 quintos es igual a 1.6. Entonces ya nos pusieron la fracción y el decimal, solo tenemos que convertirla multiplicándola por el total, es decir, por 150. Entonces 8 quintos, que es nuestra fracción, la vamos a multiplicar por 150, que es nuestro total. Recuerda que en una fracción, cuando tú multiplicas una fracción se multiplica derecho, pero aquí me estás diciendo, maestra, entonces voy a multiplicar los dos por este. No, porque primero tienes que convertir esto a fracción. ¿Y cómo lo conviertes? Entonces simplemente le vamos a imaginar que le ponemos de denominador un 1, y ahora sí podemos multiplicar de manera regular. Te lo explico de esta forma. 8 quintos lo vamos a escribir aquí, ya está aquí, y en el otro tenemos 150. Al 150 que tenemos, para poderlo multiplicar por una fracción, tenemos que volverlo fracción, y se hace haciendo esto. Cuando ya le pusiste ese 1, porque son como quien dice 150 enteros, ahora sí ya puedes multiplicar derecho. Sería 8 por 150, y aquí podrías el resultado de eso, y 5 por 1, 5. Entonces vamos a hacer la multiplicación. Tú puedes hacerla en un espacio libre de tu hoja de manera regular, lo que podemos hacer es decir 8 por 0, 0, 8 por 5, 40, y llevo 4, 8 por 1, 8, y 4, 8, 9, 10, 11, 12. Y ahora ya tenemos nuestra fracción, que son 1,200 quintos. Entonces, al tener 1,200 quintos, ahora solo nos falta hacer la división de 1,200 entre 5, para sacar nuestro resultado. Vamos a borrar el pizarrón, y ahora sí vamos a volver. 1,200 entre 5. 5 en el 12, a 2. 2 para 12, 2, se baja el 0, 5 en el 20, a 4, 5 por 4, 20, para 20, 0, se baja el 0, y como no le hice nada, se sube. Eso quiere decir que en enteros no me sobra nada, como puedes ver en la operación, por lo tanto, son enteros completos, equivale a 240. Y 1.6 por 150, pues esa multiplicación sí la puedes hacer regular, ¿por qué por 150? Porque es el total, acuérdate. Entonces, esta multiplicación hazla en un espacio libre de tu hoja y verifica si tu resultado da igual al mío. Recuerda que debes de mover el punto, ya que hagas hecho la multiplicación, un lugar hacia la izquierda por el espacio que tienes aquí. El resultado de la multiplicación debe de darte exactamente lo mismo, 240. Recuerda anotar tu multiplicación. Vamos con lo de abajo, 175 de 8. Va a ser exactamente igual de lo que hicimos arriba. Ya nos dijeron que son 7 cuartos, que es igual a 1.75 o 1 entero y 75 centésimos, por lo tanto, 1 cuarto se multiplicaría por el 8, que es nuestro total. Y recuerda, va lo mismo. Aquí, dibújale una rayita y un 1 y multiplica derecho, 7 por 8, y escribe la respuesta en el numerador. 4 por 1, ¿por qué por 1? Porque recuerda que lo dibujaste aquí, para convertir a fracciones o enteros, y te da 56 cuartos. Y ahora haz la división, 56 entre 4. Vamos a hacerla aquí, recuerda tú tienes que anotarla en un espacio libre de tu hoja. 4 en el 5 a 1, nos queda 1, se baja el 6, 4 en el 16 a 4, 4 por 4, 16, y nuestra respuesta da 14. Ahora vamos con lo mismo, 1.75 por, ¿cuál era nuestro entero? 8. Haz la multiplicación en un espacio libre de tu hoja, o esta vez la voy a hacer contigo por si tuviste dudas la vez anterior. No hago todas porque si no, no alcanza el tiempo para el video. 1.75 por 8, 8 por 5, 40, y llevo 4, 8 por 7, 56, más 4, 60, y llevo 6, 8 por 1, 8, y 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Y cuántos lugares hay después del punto? 1, 2, y aquí se te cuentan, 1, 2. O sea que la respuesta me da lo mismo que yo tenía en la anterior, que era 14, por lo tanto estoy bien. Vamos con el ejercicio 3. Ley resuelve. Tres asociaciones civiles en apoyo a la lucha contra el cáncer aportan un extra sobre el donativo que hace cada persona, como se indica en la tabla. La asociación A aporta un 5 cuartos sobre la donación A, B, 13 décimos, y la C, 6 quintos. Y luego, si quisieras donar con la asociación que aporta mayor porcentaje sobre el donativo por persona, ¿cuál elegirías? Tenemos que revisar los porcentajes, convertir estas fracciones a porcentaje para ver cuál de las tres asociaciones aporta más, checando los porcentajes. Entonces vamos a convertirla a porcentajes con base sobre 100. Vamos a empezar por la asociación A. La asociación A tiene 5 cuartos, queremos convertirla a 100. Entonces para eso nos vamos a ir a nuestro espacio libre de la hoja para hacer una operación. ¿Y cuál va a ser la operación? Bueno, el punto es que tu fracción que es 5 cuartos, tú la multipliques por algún número para que te dé base 100. De alguna manera aquí tienes que buscar cómo lograr que te dé base 100. Entonces, ¿por qué número puedo multiplicar el 4 para que me dé 100? Si divides 100 entre 4 te da 25 exacto, por lo tanto puedes multiplicarlo por 25. 4 por 25 te da 100 y ahora sólo debes multiplicar el mismo número por 25. 25 por 5 me da 125. Eso quiere decir que si nosotros lo convertimos a decimal, que ya está en porcentaje de 100, ya es decimal el número de arriba, digo, ya es porcentaje el número de arriba, disculpen la confusión, el 125 al tener base 100, ya estamos trabajando con porcientos. Entonces la primera asociación, que es la asociación A, ya tiene su porcentaje, ellos aportan el 125%, que es lo que yo te voy a demostrar aquí. Y aquí está un poquito choco, así que ya te estoy ayudando. Vamos a hacer lo mismo con 13 décimos. Anotamos nuestra operación, digo, nuestra fracción, 13 décimos. Y ahora sí que ya la tenemos, pues hay que convertirla en centésimos, porque el número tienes que multiplicar ese 10 para que se vuelva centésimos y buscar una fracción equivalente. Si tú sabes, el 10 por el 10 te da 100, entonces hay que multiplicar ambos números por 10. 130 por 10, digo, 13 por 10 es 130. Entonces aquí ya tenemos, al estar trabajando con porcientos, porcentésimos, ya tenemos el porcentaje. La asociación B da el 130%. Y nos falta la C, que es 6 quintos. Vamos a hacer lo mismo, voy anotando esta operación en algún espacio. 6 quintos, ¿cómo conviertes esta fracción a centésimos? ¿Por qué número multiplicas el 5 para que te dé 100? Por 20, ¿verdad? Entonces 5 por 2 son 10 y el 0, 100. 6 por 20 serían 120. Eso quiere decir que la última asociación da el 120%. Y ya ahí tendrías la asociación C, que también debes de anotar eso en este espacio. Y por lo tanto, ya con esos porcentajes, que ya lo eliminé por accidente aquí, ¿cuál da más? Si tú revisas, este da el 125, este el 130 y 120. ¿Cuál conviene más? Pues la que tiene el porcentaje más alto, es la B. Cooperaría con la empresa B porque es la que da mayor porcentaje a cada persona, de lo que cada persona pone. O sea que ellos, tú podrías estar aportando más por lo que ellos donan de más o de aporte extra. Y vamos con lo último. Si cada persona dona 5 pesos a una asociación, ¿cuánto aportará cada una? Lo vamos a considerar checando los datos que ya tenemos. En la asociación A, acuérdate que ellos aportan 5 cuartos, por lo tanto, tendrías que multiplicarlo por 5 pesos que vas a dar tú. Recuerda que se escribe un 1 sobre... un 1 de denominador para que puedas multiplicar derecho. 5 por 5 te da 25 y 4 por el 1 imaginario que puedes dibujar aquí con tu lápiz, te da 4 que es igual a 625 centésimos, porque hay que buscar uno para convertir esto a 100 para porcentaje, y por lo tanto, en total te darían 6.25. En la B vamos a hacer lo mismo. Trece décimos dan ellos, que te das cuenta, lo multiplicas por tus 5 pesos, igual hay que dibujarle aquí el sobre 1 para que sean los enteros, 13 por 5 y 10 por 1 te dan 65 décimos, que esto en dinero, acuérdate que es mover el punto un lugar porque tienes un 0, y te da 6.50. Y en la última nos vamos con 6 quintos multiplicado por 5, que ya sabes, dibuja aquí el 1 para poder multiplicar derecho, 6 por 5, 30 y 5 por el 1 que dibujaste 5, y eso te da 30 entre 5, que es 6. Que aquí recuerda que es lo mismo, 65 entre 10, 625 entre 100, yo lo moví el punto porque es más fácil cuando divides entre 10, pero en este caso sí sería 30 entre 5, que te da 6 pesos. Y esa sería la respuesta. Espero que el video te haya aclarado alguno de tus dudas, no olvides suscribirte y nos vemos la siguiente vez. Adiós.